Hola, yo hago parte de la familia Dulce Refugio porque más que en una congregación he encontrado una familia que amanece por ellos y yo hago parte de la familia Dulce Refugio. Hacemos parte de la familia Dulce Refugio porque realmente aquí encontramos un lugar de Dios para descansar en sus presencias. Somos parte de Dulce Refugio. Yo soy parte de la familia Dulce Refugio porque cada vez que vengo a este lugar me siento más cerca de él. Yo soy de la familia Dulce Refugio. Hola, mi nombre es Abra Barreto, me congrego en este lugar porque aquí cada día aprendo más de la palabra de Dios y pertenezco a la familia Dulce Refugio. La familia Dulce Refugio. Hola, yo soy Catalina, yo pertenezco a esta iglesia porque aquí yo aprendí mucho de la palabra de Dios. Acá he encontrado a los personas que han sido mi familia, mi sustento, mis amigos y realmente con ellos me ha divertido mucho y he pasado por muchas cosas. Hago parte de la familia Dulce Refugio porque siento la presencia de Dios en este lugar verdaderamente. Yo soy parte de Dulce Refugio. La familia Dulce Refugio. Me lleve cada día y hago parte de la familia Dulce Refugio. He sido unida ampliamente desde hace varios años. He aprendido mucho de la palabra y por ello me siento orgullosa de pertenecer a esta iglesia. Soy de la familia Dulce Refugio. Y estoy aquí porque siento la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy de la familia Dulce Refugio. Soy de la familia Dulce Refugio. Soy de Pastor, me gusta mucho la alabanza, se me llena y me siento parte de la familia de Dulce Refugio. Me encanta la iglesia, me encanta como predica el pastor porque es una palabra genuina, cristalina y pura. Me encanta formar parte de la familia Dulce Refugio. Gracias por ver el video.